Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El municipio de Zarzal se ha convertido en eje del crecimiento en el norte del Valle del Cauca, por eso se inauguraron obras en el corregimiento de La Paila. En el corregimiento de La Paila se realizó la entrega oficial por parte de la Alcaldía Municipal de Zarzal de la obra ejecutada en el sector Santa Reita, donde se pavimentó una de las principales vías. Este era un callejón donde no era Gino Barro, ahorita estamos ya solucionándole el problema a habitantes de este lado. Estamos haciendo obras aquí en La Paila, la escuela de salsa para los paileños va a ser espectacular, el patinódromo y otras obras que hay para acá, para La Paila. Estamos iniciando aquí y pronto vamos a venir a inaugurar las que faltan. La comunidad demostró la satisfacción al ver los resultados de esta calle que anteriormente solía tener un mal aspecto, principalmente en época invernal. Parece espectacular esta obra porque le da mucha vida al barrio, otra entrada más, solo teníamos una que era donde entrábamos y salíamos y de pronto esto nos permite menos accidentes y más acceso a este barrio y a este sector de por acá, me parece espectacular, se lo aplaudo mucho a la alcaldesa. Con esta obra se beneficiarán aproximadamente mil personas y principales sectores como Santa Rita y Villa del Río.